El mundo, los animales, la buena huella Ahora que lo pienso, ¿y si compusiera una canción? Comencemos a cuidar Mi mundo, 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 es nuestro mundo, mundo, mundo Flores que dan alegría, colorean nuestra vida No tenemos tiempo, este es el momento Animales que se van, que no se vaya ni uno más Aún tenemos tiempo, este es el momento La tierra tiene ilusión Dale la vuelta al reloj de arena Hay tiempo para la acción Vale la pena la buena huella Pequeñas olas pueden ser mareas